El chotero también trabajó en el caso y fue al obispado en su momento en el que estaba a cargo de este cura. La iglesia intentó taparlo, intentó que ella no lo denuncie, pero ella lo hizo. El cura fue preso, había mucha expectativa con este juicio y lamentablemente, por lo menos hoy, porque la sentencia va a ser apelada, terminó mal. Gracias por estar acá, Maylin. No, gracias a ustedes. ¿Cómo estás? Todavía no caigo. Una parte mía creía que no iba a ser lo que esperaba la condena de máxima, que fue lo que propuso la fiscalía y mis abogados. Creí que iban a cambiar la carátula, que fue lo que propuso la defensa, más allá de la prescripción. Cambiar la carátula como abuso deshonesto. Y bueno, no, fue lo peor, la prescripción. ¿Nunca pensaste que el cura se iba a ir libre de este juicio? No, no. No, de hecho ya cuando entré a la sala, la chica que va redactando durante toda la sentencia, no tenía la misma cara que antes. Y creí que eran los jueces quienes iban a decir la sentencia, ¿no? No, se la delegan a otra persona, que no fue ella quien tomó la decisión. Y pude darme cuenta, más allá de que estaba escuchando la sentencia, que algo no iba bien porque veo a los abogados, o sea, a la defensa, como un choque con Carlos José. Y ahí le pregunto a mi abogado, ¿qué está pasando? Le dio un prescripto. Y ahí sí, la verdad que empecé a los gritos. No podía entender cómo los jueces permiten eso. Son ellos los que tienen la oportunidad de hacer un cambio. Son ellos los que pueden hacer una reparación. No solamente para conmigo, para el resto de las chicas que todavía no pudieron hablar, que no se animaron a hablar y hasta incluso chicas que no lo han podido recordar. Me pregunto si tienen hijos, me pregunto si tienen mujeres cercanas. De hecho, se los plantee a los abogados de él, que me miran a la cara y que me digan, ¿cómo está defendiendo un pedófilo? Porque durante el juicio, mientras yo estaba silenciada, porque obviamente no podés decir una palabra más que al inicio, pero después las otras siete audiencias, estuve silenciada. Y sin embargo, le dije, ahora, decime todo lo que me querías decir, todo lo que quisiste que los testigos dijeran en contra mío, decímelo mío, ahora. Si yo ahora me puedo defender, puedo hablar. ¿Le dijiste a Carlos José? No, se lo dijo a los abogados de él, porque a él directamente lo sacaron rápido. Si bien lo tuve enfrente de todas las audiencias, estuvo frente a mí, hasta incluso una de las últimas me lo pusieron al lado, en ningún momento a él se atrevió a mirarme. Yo sí, yo estaba siempre frente a él, tratando de que abra los ojos, que no sé, aunque sea, que pueda levantar la mirada. Él admitió en el juicio, ¿no? ¿O de alguna manera admitió lo que había pasado? No, él no lo niega. Cuando la fiscalía le hace las preguntas, él, por supuesto, tiene derecho a no responder. no quiso responder, y solamente él hablaba de su buen accionar en la comunidad, todas las cosas que hacía por las personas, y tuvo la oportunidad de hablar tres veces. Y tres veces fue escuchado diciendo eso. Cuando le preguntaban de los casos, él no decía nada. Decía, no voy a responder. Claro, no lo negaba, porque eso es importante, sé que hoy ustedes lo destacaban. Si bien no hay un reconocimiento por parte de él de los abusos que cometió, y por los cuales fue denunciado y estuvo tres años en prisión, tampoco lo negó. No, y tampoco se expuso, o sea, brindó su pericia, ¿no? Que él, yo si fuese inocente, me ponga el servicio a la justicia para que justamente me hagan las pericias, ¿no? Que yo atravesé cuatro pericias, y él ni una. ¿Se puede negar? O sea, yo sí, también me dijeron, también te podés negar, pero es una prueba menos que tienen. Creo que hay muchas denuncias, yo me acuerdo que en el 2018 lo tengo como muy registrado, que eran siete llamadas diarias, promedio, después de que se hizo todo lo de Telma también. Y me ponía a pensar, eran las nueve de la mañana, salía a las ocho de la noche, y era solamente escuchar personas que no me conocían, personas que solamente iban a decir, a mí no me pasó nada, y todo eso la justicia lo permite. ¿Estás enojada, Maylin? Estoy, sí. Estoy enojada, estoy angustiada, estoy desilusionada. Esta vez igual lo tomo de otro lugar. Quizás la primera vez que me expuse fue muy doloroso porque no pude ver todas las personas que me acompañaban. Hoy ese costo se hizo más chico, porque sabés que otras se animan a hablar. De hecho venía para acá y le cuento a mi abogado, me está escribiendo una chica que no conozco. A mí también me pasó. Lo que pasa es que cuando fui se lo dije a la directora, directora, que fue a atestiguar que no se permitía que los chicos salgan de su aula. Y le dije, ¿vos le dijiste eso a la directora? Sí, pero me dijeron que le tenía que pedir perdón porque estaba marchando el nombre de una persona. Claro, porque lo que, no sé si me permitís contarte, lo que vos denunciaste, que además lo recordaste después, porque estuviste con tratamiento con terapeutas, es que te hacían salir del aula para ir a confesarte y que en ese momento él cometía los abusos, ¿no? Sí, de hecho esos son los hechos como que la justicia, los jueces plantearon que el delito continuado lo partieron en dos. Los hechos que sucedieron en la escuela no los niegan, solamente que están prescriptos. Y los hechos que sucedieron dentro de mi casa, donde yo ya era mayor, que hasta incluso me cuestionaron de cómo siendo mayor de edad no podía decir que no, cuando yo ni siquiera estaba siendo consciente de que estaba siendo abusada. Perdón, ¿eso quién te lo cuestionó? La defensa. Pero ahí, o sea, todos permiten, nadie se niega a decir, eso no tienen por qué preguntárselo. Ahí es como, y de hecho hay algo que vos quizás no recordás en ese momento, porque realmente yo ya no quiero recordar más los abusos, no quiero recordar más los hechos porque se activan, o sea, los delitos no prescriben, las secuelas no prescriben, y el trauma sigue activo. Entonces, si yo cada vez que tengo que recordar el hecho, se me activa, realmente. Entonces ando con miedo, con miedo que me abusen, con miedo que abusen de mi hija. Y en ese momento, quizás en tres horas declarando, donde están todos juzgándote, decía, no me acuerdo, y ya la defensa decía, está omitiendo formación, se está contradiciendo. Entonces es como, ¿qué es lo que está pasando en la justicia? Realmente no creí que era así. ¿Por qué pensás que pasa esto? ¿Por qué estos jueces deciden lo que decís? Digo, desde tu experiencia, de tu vivencia, por ahí, ¿qué sentís hoy? Que no hay empatía, que van a oír, no escuchan, porque parte de escuchar tienen que sentir qué es lo que está atravesando la otra persona. Porque no hay un familiar tampoco de ellos. Porque, sinceramente, me pregunto si hubiese sido su hija, la que estaba sentada ahí, si hubiesen permitido todo eso. Si hubiesen permitido que esté la persona que abusó durante tantos años, que la esté mirando constantemente, donde tengas que estar callada. Yo creo que todas esas cosas no... Si los jueces hubiesen sido un familiar o alguien íntimo, no creo que todo eso se haya permitido. Más allá de la bronca que tenés hoy y del dolor, ¿te arrepentís de haber contado lo que pasó y de haber llevado esto a la justicia? No, no. No, de hecho, no me siento reiquimizada cuando cuento los hechos. Para mí, parte de contarlo, es parte del proceso de poder sanar, de sentir que no sos más responsable, de que no sos culpable, de que puede ser que no... De hecho, durante la sentencia, las chicas que también lo denunciaron estaban como oyente y fueron recordando otros hechos. La mente es así. Tiene, para poder sobrevivir a un hecho tan traumático, tiene una disociación importante. Entonces, estás viendo cómo esta persona que es tan amada te está generando tanto daño. Entonces, vos separás todo. Disocias. Y eso hace tu mente. Entonces, una de las chicas me dice, May, escuchando un testigo, me acordé que en la casa de esa persona también fui abusada. La última. Una pregunta personal. Cuando te entrevistamos, vos contaste que, como había hecho, es que habían pasado en una pileta. Vos durante mucho tiempo podías mojar los pies. Sí. Y que no podías bañar a tu hija, ¿no? Sí. Sí, ha hecho. Hoy hay días en los que me meto, sin problemas. Eso te iba a preguntar, si podés bañar a tu hija. Sí, otros días en los que no. Y tengo que asumir que, tengo que reconocer mis límites. Que, de hecho, me pasó hace poco. El fin de semana me fui al río con mi hija y... Y mi amiga me dice, May, te estás teniendo cara rara, ¿te pasa algo? Sí, estoy empezando a sentir el asco, pero enseguida como que tomo las herramientas que adquirí durante tantos años en terapia que no estaba siendo abusada en ese momento. Era como que otra vez tenía que disociar la situación. Y eso también fue doloroso porque ni bien arranca la sentencia, o sea, ni bien arranca las audiencias, antes de que pueda declarar yo, la defensa pone fotos de mi hija con la pileta. como prueba. Entonces es como, digo, ah, no puedo ni siquiera sonreír, no tengo derecho a poder haber transformado todo eso y tomar herramientas para poder estar hoy con mi hija. No tiene que cambiar. La justicia tiene que cambiar. Los que son parte, los que toman esas decisiones tienen que concientizar de que esto no prescribe y que las secuelas siguen en el cuerpo y en el alma. Ailín, te agradecemos muchísimo por estar acá y yo como mujer en lo personal te agradezco por todo lo que haces, por lo que seguís haciendo, por tu interés, por tu lucha, por dar la cara. La verdad que uno te escucha, es imposible ponerse en tu lugar, pero realmente te agradezco, te agradezco por nosotras, porque que haya mujeres que tienen la valentía que vos tenés hace que nosotras, mi hija, por ejemplo, en el futuro, puedan no tener que pasar por situaciones así. Ojalá que la justicia también escuche, ¿no? Eso, que escuche. Y que cuando se habla de cambios en la justicia, cuando se habla de reformas judiciales, pensemos en esto, en mujeres como Maylin, de carne y hueso que tienen intereses y que tienen problemas reales de personas reales de la vida cotidiana. Esa es la justicia que tenemos que cambiar. El fallo va a ser apelado, ¿no? Sí, una pausa.